Mi nombre artístico es Nico Stiff, me dedico más que todo a la música, a la producción audiovisual, entré a parceros por falta de oportunidades laborales, artísticas. Fue muy entretenida la labor, estuvimos en Cereza en un cultivo y pues lo que hacíamos era cuidar las plantas. Después me pasaron a gestión documental, que fue en el CDC La Victoria y era organizar documentos. Me parecieron muy buenas las capacitaciones, en especial el manejo de sustancias psicoactivas y salud mental. Y pues esta oportunidad me sirvió mucho, no tenía como ese apoyo económico para realizar mi carrera musical. Entonces parceros me ayudó con el apoyo económico, con el tiempo para hacer mis producciones. Gracias a ellos también conseguí varias presentaciones en diferentes lugares. Con ánimo este certificado les va a servir, abre muchas puertas. Hey, Chao, aquí Nico Stiff, ¿cómo fue parceros? ¿Qué ching va a estar con ustedes? Espero que les haya gustado esta canción, con todo el amor para ustedes. Con toda la energía, seguir para adelante y nunca agachar la cabeza, siempre hacia arriba con la frente en alto.